¡Suscríbete! 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 Yo quiero una olla para el pavolcito, así que sigan pasando bien, pero quiero el verdadero Caca Rosado, el dueño de la Pámbara, llegado el musical, claro que tengo que seguir perdiendo más. Que se sienta, que se sienta, que se sienta. Oye, oye, creo que son los muchachitos con las manos para arriba y vamos a hacerle una pavolcito, que se pude, se va a meter. Y, 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 ah, 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 ah. Yo te doy para que nadie, si tú te escucho, se te la compara. Y yo te doy para el guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Eh. Guau, 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 guau. Baila, 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 baila Que le digo vamos a pasar y frotar Todas las niñas, los niños La madre y los padres Reunen un amortiguo con Power Seed Y tú a dejar Pá, de atrás Pá, de atrás El Power Seed Go, Marín Montero Este es el remix Sólo en el Paul ¿Qué le damos acá? Llega la música A la hora que llega Ustedes piensan que gusten la gente cuando se llama un pie. Este tema se llama Zumbi un pie, va a ser dedicado para todas las niñas y los niños que están ahí. Yo creo que ya saben, vamos Flow. ¡Gracias!